muy buenas a todos aquí crossismo 95 comentando las mejores noticias del fútbol internacional donde sino aquí en jota real madrid marco asensio ha concedido una entrevista a la agencia f en la que ha repasado entre otros temas una charla académico con ancelotti sobre su futuro y también ahora un poquito de esos juegos olímpicos de tokyo para los que va a ir con luis de la fuente para empezar a lo mejor lo que menos nos podría importar lo que es más ligero que sería hablando como decimos de la selección española de los juegos olímpicos que dice que conoce muy bien a luis de la fuente es cierto que jugó con él o bajo su mando en el europeo sub 19 que le dio mucha confianza que le ayudó a crecer en ese momento de su carrera y que espera devolverle esa confianza con un buen juego y traer traer o intentar traer una medalla a españa después habló un poco sobre su futuro ya que ciertos medios ingleses especulaban que con este rol secundario que a priori va a tener en el real madrid y yo estoy seguro que va a tener un rol más secundario sobre todo porque creo que es lo mejor para él varios clubs ingleses estén ingleses estarían interesados en intentar ficharle poner dinero y llevárselo ya que es un jugador que a mojón no es la estrella pero que formando un buen cliente para buen resultado a esto le preguntaron y dijo mi futuro pasa por el real madrid si dijo claramente que sí pero creímos estaba centrado con la selección e intentar traer una medalla como decimos a españa marco asensio que descarta la posibilidad de salir él quiere triunfar en el real madrid y lo va a intentar por todos los medios un marco asensio que es cierto que empezó muy muy bien en lo que es en su andadura en el real madrid con golazos dando muy buena imagen pero que después de la marcha cristiano ronaldo como que se apagó llegaron las lesiones y ya se quitó un poco esa ilusión que se tenía con este chico ahora parece que está totalmente recuperado e intentará volver a ese nivel que nos ilusionó a todos y por último que comentaba la charla con carlos ancelotti dijo que tuvo una charla con él muy breve pero que dejó muy buena imagen que cree que va a tener un rol importante en el equipo y yo creo que de verdad marco asensio si le quitamos esa presión de echarte el equipo a la espalda esa presión de tú tienes que ser la nueva estrella para un muy buen rendimiento un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo